Atena Deportiva TV es una presentación de Green Sport, indumentaria deportiva. Visítanos en www.greensport.cl Unión tiene un buen equipo, está jugando el campeonato. Nosotros también teníamos la chance de pelear por la entrada de una copa, pero la verdad que fue un partido parejo. Los dos tuvimos ocasiones, creo que el partido del último minuto estaba para cualquiera que hacía el gol. Creo que se quedaba con los tres puntos. Por suerte conseguimos un empate, no era lo que queríamos nosotros, queríamos los tres puntos, queríamos sumar. Pero tenemos que tener conciencia que al frente teníamos un rival duro y que juega bien también. Así que creo que el empate fue justo para los dos. ¿Te complica ingresar en el segundo tiempo, Christian? No, para nada. Son decisiones del técnico, yo lo he dicho siempre, él es el que manda, el que decide durante la semana y él es el que sabe. Uno es uno más, yo soy uno más y trato de aportar de dónde me toque. Hoy me tocó ingresar al segundo tiempo, por suerte pudimos ahí empatarlo y nada, solamente aportar del lugar donde me toca estar. ¿Qué conversaron sobre el arbitraje de Eduardo con vos? No, nada. Nunca tenemos nada que decir sobre el árbitro. La verdad que nos equivocamos nosotros y también se pueden equivocar ellos. Cristian, en ese sentido la táctica que ocupa Dalcio de Heng, hacerte ingresar al segundo tiempo, de una u otra forma ha resultado, ha salido bien. Por lo menos ahora le cambiaste la cara a Temuco en el segundo tiempo, algo similar pasó en Iquique también. Es una táctica que él está manejando, por supuesto tú has dicho ya que la respetas mucho. No, seguro, seguro. Como le decía anteriormente, él es el que decide, el que tiene la última palabra, él ve por dónde podemos atacar, por dónde podemos hacerle daño al rival. Y como te digo, yo estoy tranquilo porque sé que en el momento que me toca, del principio, 5 o 10 minutos, voy a tratar de hacer siempre lo mejor. ¿El empate el día de hoy los obliga a sacar 6 puntos en los últimos 2 partidos que quedan? Primero tenemos que jugar con Wander, creo que vamos por esos 3 puntos primero, va a ser duro también porque Wander en la posición que está, también estos últimos partidos van a ser la verdad que es muy difícil. Vamos a ir por los 3 primeros de Wander y ya después veremos con la Udeconce terminar de la mejor manera. ¿A estas alturas del campeonato creen que siguen dependiendo de ustedes mismos? Seguro, seguro que sí. Tenemos, como te digo, tenemos estos 2 partidos que van a ser un poco más difícil que este, la verdad que a esta altura todos no estamos jugando al Wander, está jugando por el tema del descenso. Nosotros queremos clasificar Diosquera a una Copa Internacional que sería muy bueno para todos, así que estos últimos partidos van a ser muy importantes. Y queremos terminar bien, queremos sumar los 3 ahí en Valparaíso y después terminar de buena manera en nuestra casa con la Udeconce. Estaba Santiago Galucci en Unión Española, un jugador que obviamente de contención bastante fuerte, pero te viste bastante libre en grandes momentos del segundo tiempo. ¿Cómo se logra eso, precisamente esa libertad táctica para poder habilitar a tus compañeros, para poder mover un poco más las contras? Me tocó en, bueno, estaba ahí y estaba mirando todo lo que pasaba dentro del campo, creo que estudié un poco ahí los movimientos que podía hacer y que me permitieran, perdón, recibir el valor libre. Así que gracias a Dios lo pude hacer de buena manera, me metí a la espalda de ellos que les complica un poco y nada, siempre trato de buscar donde me senta más cómodo, donde puedo agarrar la pelota con mayor libertad. ¡Gracias! Búscanos en Facebook como Cata Vargas, Raza Albiverde, la cerveza oficial de los hinchas de Deportes Temuco.